¡Hey! Feliz año nuevo a todas las personas y todas las familias que están allá en cualquier lado donde están ahora. Feliz año nuevo, lo tenemos que aprovechar. Este año nos va a ir bien. ¡Sí! Oye, saludo a todos que están ahora teniendo fiestas y un bien año para todos. Gracias.